Un día como hoy por el de 1811, es derrotado don Antonio de Valdés, insurgente que se levanta en armas en la costa oaxaqueña apoyando el movimiento de independencia nacional al lado de Morelos. En 1910, es asesinado Aquiles Cerdán en Puebla, luego de haberse levantado contra el gobierno de Porfirio Díaz para secundar el llamado de Madero a la insurrección. En 1993, México ingresa al Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico.